¡Fla! ¡Arriba los tripulantes que estamos en Puerto Chileno! ¡Y la escuadra nos espera con todos los marineros, compadre! ¡Y la escuadra nos espera con todos los marineros! Tarapa cuando cae el bajo ni no ni da Parapá navegando en alta bar, vamos a la mar Parapá navegando en alta bar, vamos a la mar Parapá de frecón, a las estrellas le hay Parapá donde lo van a enterrar, vamos a la mar Parapá cuando canta el amorito, vamos a la mar A los huelles del mundo, déjate un pante y al Llamate a chilenas, voláme el cante, vamos a la mar A los huelles del mundo, déjate un pante, vamos a la mar Quédame el cante, sí, lo bueno es bueno, mirá Ya vizó el vaporino, puerto chileno, vamos a la mar Ya llegó el vaporino, póngale vino, mirá La, 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 la Gracias.